¿Cómo es el proceso? Si no vale, no vale, ¿verdad? No sé, está reescribiendo algo que... algo nuevo que encontró, parece. ¡Vamos! Cada día libre. No, así se va a llamar el nuevo, el nuevo libro. Cuando uno, mientras más lejos va con la escritura, más solo está ahí. O sea, los amigos, los buenos amigos... ...no sé, normalmente se van o se mueren. Pero cuando estáis escribiendo, hay un contacto con ellos casi tan real... ...como si estuviera ahí en el café o en el bar que queda al lado del taller. Yo me quedo con la publicidad. Es mucho más claro, es mucho más concreto, es mucho más fácil vender. Con este magnetismo que sigue bajando en el mar. Con este magnetismo que sigue bajando en el mar. ¿El libro usted ha dicho a tu hermano? El José no es un intelectual. Es pop. No. No. Finalmente uno está solo. Es que uno escribe solo y... ...eso. No sientes culpa Poco que sea Fui un tipo bien piola Desconectado de todo este mundillo Tóxico que me hace mal Tóxico que me hace mal Tóxico que me hace mal